Hola mis queridas amigas y amigos, vamos a hacer un delicioso bistec de hígado frito, así de vuelta y vuelta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un kilo de bistec de hígado, que es hígado de res, cuatro dientes de ajo, pimienta molida, sal, aceite para freír, leche, para acompañar el bistec ya frito, papas y plátano de comida o plátano macho. Lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro bistec, le ponemos los cuatro dientes de ajo, bueno ya le trituramos los cuatro dientes de ajo, a nosotros nos gusta que se le siente el ajo, le ponen pimienta molida igual al gusto. Mezclamos bien, eso primero lo enjuagué con bastante agua, cada filetito, ya está bien enjuagado. Esta forma de marinar es diferente a la que tengo en el tutorial de bistec de hígado en cebollar, pueden verlo, y este es otro tipo de marinar. Aquí le vamos a poner leche, que también la leche le va a dar un rico sabor, va a hacer que esté más suave el hígado y le va a quitar ese saborcito que tiene, así pues natural de la res, ¿no? Pero va a hacer un sabor diferente. Miren todavía cuando le ponen la leche suelta un poquito de sangre, es normal, porque ya está enjuagado. Lo vamos a dejar, ah, perdón, le van a poner sal al gusto también, y lo van a dejar marinar unos 20 minutos aproximadamente. Pueden ustedes marinarlo desde la noche y dejarlo para el otro día o inclusive lo pueden congelar y utilizarlo a los 8, 15 días y no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a dejarlo 20 minutos mientras voy a pelar las papas o el plátano y mientras se marina empezamos a freírlo. Ponen suficiente aceite mientras estamos pelando los plátanos, cortando y quitándole la cáscara, que se empiece a calentar el aceite, el suficiente. Ahorita vamos a ponerle como un cuarto más o menos de litro. Cortamos, le quitamos la cáscara. A mí me gusta cortarlos un poquito así como, así, así de ladito. Entonces, cortan dos plátanos, pelan la papa y la cortan así, tipo a la francesa o redondita, como les guste a ustedes comerlo. Ya los fríen ustedes a gusto, bien dorados, medio dorados, los ponen después en un colador de metal, los escurren y ya los ponen en un recipiente con una servilleta para que no absorba tanta grasa. Y aquí los fríen a gusto. Miren las papas, ya que las pelé, las corto así, en rabanadas gruesas, como de un centímetro más o menos. Y después las corto así, a lo largo. Y las remojo con agua y limón para que no se oxiden. También le pongo sal. Las mezclo bien. Ahí se cayó una. Las mezclo bien. Y ya después, con un colador, le escurro todo el agua y las frío. Con el mismo aceite donde freí el plátano, ahí también frío las tapas, hasta que estén bien doraditas, le voy volteando, las ponemos en un colador, igual que hicimos con el plátano y las escurrimos. Ya que termine, vamos a freír el bistec. Bueno, ya está caliente el aceite, agregamos el bistec de hígado y le ponen la tapa así rapidito para que no le espringue. Y así van acomodando sus bistecos y ustedes los fríen a gusto, término medio, bien frito, suave, como les guste. Miren, los volteamos y huele delicioso ya. Cuando estén bien fritos, ya los servimos. Pues miren qué delicia el bistec de hígado con sus platanitos y sus papas fritas. Vamos a probarlo. Vamos a cortar un pedazo. Ay, qué rico, a mí me encanta el bistec de hígado. Vamos a traer un platanito. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está súper, súper delicioso. Háganlo. Les va a encantar. No se van a arrepentir. También les sugiero que vean el tutorial de bistec de hígado encebollado y muchos más que tenemos aquí en el canal. Típicos, tradicionales, en fin, hay panes, dulces, tamales, todo lo que ustedes quieran. Pónganle en la lupita el nombre, ponenlo en el oxilú y ahí les va a aparecer. Pues muchas gracias, amigas y amigos, por su comentario, por subir algunas veces fotos al grupo de Facebook. También por sus comentarios, lo que preguntan, las sugerencias de las compañeras, en fin. También por todo lo bonito que nos escriben aquí los mensajes, las bendiciones. Gracias por su apoyo. No se olviden darle manita arriba y compartir en todas sus redes sociales para que continuemos creciendo. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos. Que la pasen muy bien en compañía de su familia. Los espero pronto en otro tutorial o en vivo. Que tengan un excelente mañana, tarde y noche. Nos vemos pronto.